Jaripeños de Guadalupe Me dejó ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabara Merci de votre venue ici Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejó ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejó ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Te dejó ahora, mi maleta está afuera Lo voy a dejar, lo voy a dejar, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Te quemó mi corazón, tú fuiste mala No pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón Te dejó ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Te dejó ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Fuiste la culpable Que este amor Se acabara Viste quien destruyó Toda mi vida Viste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mal Sol do céu 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 Salto 7 Salto 7 Salto 7 Salto 7 Salto 7 Salto 8 Salto 9 ¡Gracias! ¡Gracias!